Muy buenos días. Ecosostenible, un nuevo enfoque de los negocios responsables, es presentado por Protein, la mejor propuesta de comida saludable. Hoy en Cumbaya, este programa llega a usted gracias a nuestro aliado estratégico, Pacto Global de las Naciones Unidas-Red Ecuador. Debido a la pandemia del COVID-19, el número de personas que viven en pobreza extrema podría aumentar a 150 millones para 2021, anunció el Banco Mundial en un informe publicado en octubre. Este panorama, sumado al cambio climático, hará imposible alcanzar el objetivo de Desarrollo Sostenible 1, de poner fin a la pobreza para 2030, si no se toman rápidamente medidas políticas importantes y significativas, afirmó el organismo. En 10 años, la tasa de pobreza mundial podría ser del 7%. En Buenas Prácticas, usted puede ser parte del reconocimiento ODS de Pacto Global de las Naciones Unidas-Red Ecuador. Para participar, ingrese al link que encontrará en las redes sociales. Conozca las buenas prácticas de desarrollo sostenible y vote por su favorita. Finalmente, siga las cuentas de Pacto Global Ecuador y Misión Sostenible en Facebook e Instagram. El ganador será acreedor de una noche en Mashpee Lodge. Las votaciones se cierran el 30 de noviembre. En Ranking, la innovación es esencial al momento de trabajar por una economía más justa y sostenible y enfrentar desafíos como el cambio climático y el COVID-19. La Agenda 2030, a través del ODS-9, busca construir infraestructuras resilientes y fomentar esta área. Según el Banco Mundial, estos son los cinco países que más invierten en investigación y desarrollo en el mundo. El primer lugar lo ocupa Israel, seguido por Corea del Sur. En tercer lugar se ubica Suiza, en cuarto Suecia y en quinto Japón. En vida sostenible, los viajes tienen un impacto ambiental. El Foro Económico Mundial da seis recomendaciones para reducir su huella de carbono si su trabajo le obliga a viajar constantemente. En primer lugar, busque alojamientos con estándares de sostenibilidad. Intente viajar ligero y evite el uso de mini artículos de tocador del hotel. Escoja vehículos pequeños que consuman menos combustible. Evite viajar en avión. Viaje de forma regenerativa y procure compensar su huella de carbono. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por Protein, la mejor propuesta de comida saludable. Hoy en Cumbaya, agradecemos a nuestro aliado estratégico, Pacto Global de las Naciones Unidas-Redecuador.